Música Voy a presentar un nuevo método, bueno, algo que yo me he inventado para reproducir beta. Como ven bien, esta pecera está dividida y según vayamos echando agua, se va filtrando poco a poco hacia el otro lado. Ahora le mostraré para qué esta división y para qué nos sirve. Bueno, vamos a rellenar la pecera con agua. Miren cómo va pasando hacia el otro lado. Ahora le muestro. Miren, ahí va pasando al otro lado. Esto es como si pusiéramos en goteo también. Ahí tenemos la pecera dividida. Y esta es la pecera dividida, vamos a seguir llenándola de agua. Y seguimos llenando la pecera. Recuerden que si echamos más de cinco dedos, para poner salvaje. Y si echamos cuatro dedos, pues para los normales que tenemos en casa. Ya que los salvajes de alguna especie son un poquito más grandes que los comunes que tenemos en casa. Bueno, ahí ya está pasando el agua hacia el otro lado. Aquí quedará unos cinco dedos o cuatro. Bien, como ya saben en muchos videos que les he mostrado yo, aquí de este lado voy a echar un poquito de plantas. Para que así vaya creando el infusorio, mientras la pareja se desobe. Voy a echar un poquito de planta. Esto es eficaz. La planta para crear infusorios naturales. Aquí tenemos las plantas. Ahora está pasando el agua hacia el, si se fijan ve que va a quedar en cinco dedos. De partes iguales. Ok, esta división, ¿qué hacemos ahora? Entonces, aquí, si es en invierno, metemos un calentador. Un calentador, si es en invierno, o hace frío, o baja la temperatura, necesitamos de calentador. Ya saben, aquí metemos el calentador. Que no es invierno, pues sacamos el calentador. Bien, de este lado, vamos a poner la hembrita de este lado. Vamos primero a preparar la pareja. Como todos ya sabemos, preparamos la pareja antes de colocarlo aquí. Aquí tenemos que colocarlo después de la preparación. Bueno, 20, 15 días de preparación. Cada uno tiene su manera de reproducir. Bueno, yo digo la mía. Una vez que esté preparada la pareja, metemos la hembra aquí y el macho aquí. Que se vean de un día para otro, hasta que el macho haga el nido. Bueno, ahora vamos a meter la pareja y luego seguimos. Bueno, ya vieron que llegó a los cinco dedos. Ahora metemos las parejitas. Aquí metemos el macho. Aquí de este lado. Aquí tenemos el machito. Aquí tenemos el macho. Ahora vamos por la hembra. Y la colocamos aquí. Recuerden, si es invierno, metemos calentador. Ya lo dejamos aquí. Invierno calentador. Si no es invierno, lo sacamos. Tenemos el macho. Vamos por la hembra. Ahora metemos la hembra. Vamos con la hembra. Ahí está. Ahora les muestro la hembra. Que vamos por los bicolores. Miren que hembra hay. Miren que hembra. Esta se la vamos a poner al super reeste. Y así vamos a sacar bicolores y algunos moraditos que suelen salir a veces. Pero miren la hembra, ¿eh? Forma, maleta y todo. Bueno, aquí tenemos ya la pareja, ¿no? Se supone que ya la tenemos preparada. Y ya pasó un día de haberla tenido aquí. ¿Qué hacemos? Sacamos la hembra. Y la colocamos con el macho. Ya que el macho aquí va a tener el nido al día siguiente. Bueno, ahí dejamos la parejita para reproducir. Y aquí la muestro. Mientras aquí estén reproduciendo de este lado. Aquí colocaré una bomba de oxígeno. Para que mientras se vayan creando infusorio. De este lado. Una bomba de oxígeno. Se crea un infusorio. Mientras aquí se hace el desove. Una vez que se hace el desove, saco a la hembra. Y dejo al macho criándose con los alevines. Una vez que los alevines nalden en vertical. Se pasarán por este huequito. Algunos pequeñitos. Y ya vendrán. O los infusorios. Pasarán por aquí por este huequito. Y ya los alevines. Lo irán consumiendo. Este método me pareció muy bueno. Y me gustó. Y así decidí compartirlo con ustedes. Espero que les guste. Pero miren. Es sencillo. La pecera la divide en dos. De este lado ponemos las plantas. Para crear infusorio. El calentador si es verano. No usamos calentador. Si es invierno usamos calentador. Ponemos la hembra aquí. Aquí ponemos la hembra. El macho aquí. Una vez que pase el día. Y el macho tenga el nido. Pues soltamos a la hembra con el macho. Aquí estamos simulando como haríamos. Aquí se van creando los infusorios. Que se vaya. Si se va consumiendo el agua. Vamos echando agua de este lado. Para que vayan pasando muy lenta. Hacia el otro lado. Sin dañar los alevines. Ni nuestras crías. Este método me parece bien. Miren. Ahí está la división. A ver si a alguno le gusta. Ya saben que el cristal. La hembra y el macho se van a estar viendo. Es transparente. Que se me olvidó decirle. Ahí está la parejita batallando. Este método. Espero que este método. Le sirva de algo a alguno. Ahora le mostraré. Como. Extraer el agua de la pecera. Sin hacerle daño a los alevines. Vamos a lío. No sé si se fijan ahí. No está pegado de todo el cristal. Debajo por ahí pasa el agua. Por aquí dejé un. Un huequito. Y así se filtra el agua. Despacio. Sin hacerle daño a los alevines. Aquí se supone que deberían estar los alevines. Algunos que se cuelen. Pero aquí estarían la mayoría. Y controlaríamos el cambio de agua. Sin molestar a nuestros alevines. Bien. Imaginemos. Que ya están los alevines. Hemos sacado al macho. La hembra. Todo. Solo quedan los alevines. Y queremos hacer un cambio de agua. Sin hacerle daño a los alevines. Bruscamente. Bueno. Sin hacerle daño a los alevines. Haremos el cambio de agua. ¿Cómo? Bueno. Una manguerita. Y una espuma. Un filtro de esto de. Mire. Con este. Esto era de un filtro. Lo reciclé. Lo puse aquí en una manguerita. Aquí. Colocamos la manguera dentro con el. Con el tubo. A ver si se queda. Porque esto de estar grabando con una mano. No va. A ver si se queda. Tiramos de la manguerita. Jeje. Jeje. Y a ver. Si va. Ahí ya tenemos. Funcionando. El cambio de agua. Fíjense. Como de este lado. Se está consumiendo el agua. Y aquí todavía está el nivel del agua. Aquí estarían los alevines. Aquí habrían algunos. Pero no le pasaría nada. Porque tenemos la. Esponja. El filtro. Miren. Fíjense. En el nivel del agua. Así no extraemos ningún alevín. Si lo hay de este lado. Así está muestrayendo. Para hacer el cambio del agua. Si se utiliza el sistema de goteo. Pues. A mí me pareció. Que este era. Que este era un buen sistema. Para hacer el cambio de agua. Y aquí lo estoy compartiendo con ustedes. Así te ahorra trabajo. Y así tiene más tiempo. Bien. Vieron que ya. Queda poquito. Y estamos haciendo el cambio de agua. Estamos simulando un cambio de agua. Porque en realidad no hay alevines dentro. Estoy mostrando como deberíamos hacer. Si teníamos. Si hubiese alevines aquí dentro. Para hacer un cambio de agua. Se fijan como sigue el nivel de agua. Está bajando poco a poco. Y los alevines. Ni lo notarían. Vamos. No había ningún. No habría ningún meneo brusco aquí en el agua. Ni levantaríamos. La caca o lo que hubiera ahí debajo. Luego sí pone. Sí poneamos. Claro. Miren aquí ya. Miren aquí ya. Aquí sería ya el cambio de agua. Sacaríamos la manguerita. Bueno. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno. Pues añadiremos agua. Miren como el nivel bajó de aquí. Se fijan que el cambio de agua no es brusco. Ahora estaríamos añadiendo agua nueva. Y el agua nueva pasaría para aquí. En cuanto el nivel suba de este lado. Y seguimos añadiendo agua. Y venga añadiendo agua. Agua nueva. Bueno. Espero que este video le sirva de algo. Que esta. Que este nuevo. Esta nueva técnica. Le guste a alguien. Y que pruebe. Bien. Desde aquí un saludo. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!